Música Emergencia por casa destechada en Monteloro Fuertes vientos dejaron en la calle a una familia campesina Comunidad pide ayuda para restablecer el techo Campaña Ayudemos a Ivana Trasciende Gestora social del departamento ofreció apoyo y realizó Ivana Tone en calle Martín Incapié vuelve y juega Analiza la posibilidad de lanzarse nuevamente como candidato a la alcaldía de Tuluá Este sábado en Tuluá Conferencia Mitos y Realidades de los Procesos Electorales en Colombia Organizan CNC, Revista Imagen de los Vallecaucanos En deportes, Cortulua debe sumar a Antellaneros A ganar en Villavicencio este domingo Siempre soñó con ser un compositor reconocido Y nunca se tuvo fe como cantante Hoy en día sus canciones son las más solicitadas En Zona Rosa les cuento de quién se trata Muy buenas tardes, bienvenidos a CNC Noticias Las noticias que usted quiere ver A esta hora saludamos a los televidentes que nos ven en el centro y norte del Valle del Cauca Aquí están las noticias Un fuerte viento destechó en su totalidad una casa en la vereda San Marcos Corregimiento de Monteloro, zona rural del corazón del Valle El fuerte viento se produjo hacia las 3 de la tarde de este jueves Desechando la casa de un hombre identificado como Oscar William Hoyos Dejándolo prácticamente a la interperie Sí, fueron hechos que ocurrieron ayer jueves 28 de febrero a las 3 de la tarde Un fuerte viento con lluvias Destechó una casa en la vereda San Marcos La casa es de propiedad del señor Oscar William Hoyos Agradecemos cualquier ayuda en Texas de zinc para techarla Ya que hoy estamos en convite en la vereda auxiliando a la familia El llamado es para quienes deseen colaborar con láminas de zinc y amarras Para reconstruir el techo de esta familia campesina Por lo que también se realiza una actividad con la comunidad de ese sector rural ¿Qué tanto sabemos del proceso electoral? ¿Qué es un plan de desarrollo? ¿Qué son las promesas electorales? ¿Conoce la normatividad electoral? ¿Qué papel juegan los entes territoriales? Estos y otros interrogantes usted los despejará en la conferencia Mitos y realidades de los procesos electorales en Colombia Invitados Magíster John Harold Suárez, Senador de la República Doctor Amado Gutiérrez, Expresidente del Consejo de Estado Doctor Pedro Felipe Gutiérrez, Magistrado y Vicepresidente del Consejo Nacional Electoral Coronel William Núñez, Oficial en Retiro de la Policía Nacional Tuluá, sábado 2 de marzo, 10 de la mañana, Club Colonial Confenalco Carrera 30, número 2904, Barrio Victoria Informes, 316-525-0942 Invitan, la Gran Alianza de Medios Canal, CNC Tuluá, Buga, Palmira, Cartago y la revista Imagen de los Vallecaucanos La gestora social del Valle del Cauca se vinculó a la campaña Ayudemos a Ivana Promovida por Luzney Ditelles, quien con la venta de manillas y reciclaje Espera recaudar fondos para una costosa cirugía que mejorará la calidad de vida de su hija La gobernación del Valle del Cauca a través de la gestora social Jimena Toro se unió a la campaña Ayudemos a Ivana la cual tiene como propósito recaudar fondos para el tratamiento médico de esta pequeña de 3 años Esta es una campaña que iniciamos hoy, único día, aquí en la plazoleta de la gobernación con el apoyo de todos los funcionarios para ayudar a mejorar la calidad de vida de Ivana Ivana sufrió una deficiencia de oxígeno en los tejidos a la hora de nacer que le originó hipoxia perinatal, desarrollando en la niña síndrome de West, parálisis cerebral y retraso mental Por esa razón, Luznelli, madre de la pequeña, en compañía de toda su familia lucha por mejorar la calidad de vida a través de donaciones, reciclaje, venta de manillas y otras actividades Yo hago una campaña que se llama Ayudemos a Ivana a través del reciclaje, que la gente me doy en el reciclaje Yo quiero mejorar la calidad de vida a mi hija a través de un tratamiento de regeneración celular Yo quiero que ella pueda caminar, que ella pueda deglutir sus alimentos, que deje de convulsionar Ciudadanía y funcionarios se unieron a esta noble causa con sus donaciones y compra de manillas Lo recaudado irá a los fondos del tratamiento médico de Ivana Un total de 280 patrulleros se graduaron en el programa técnico profesional en servicio de policía en la escuela de policía Simón Bolívar, en la ciudad de Tuluá La ceremonia policial con motivo de la graduación del curso número 20 graduó a 280 patrulleros que le servirán al país Entre nuestros graduados tenemos 119 becarios de INL Contamos con 22 afrodescendientes, 7 indígenas y una multiversidad de personas que vienen desde las costas pacíficas Nariñense, Caucana y Vallecaucana hasta las tierras altas de Nariño, de Cauca y del Valle del Cauca Estos jóvenes han hoy jurado, se han casado con la policía y con toda la comunidad en un juramento que tiene un valor enorme porque cuando nosotros los policías en nuestros campos de paradas juramos, juramos no en vano sino con la intención de dar hasta la vida si fuera necesario Entre los graduados se destacó el patrullero Santiago Ruiz Díaz de 21 años de edad, oriundo de la ciudad de Cali Me siento orgulloso, primeramente quiero darle gracias a Dios a mi familia que siempre fue mi apoyo fundamental en este proceso que tornó difícil en algunas circunstancias pero agradecer a Dios que me llegó la oportunidad de forzarme destacarme y de mostrar un ejemplo, un liderazgo y ocupar el primer puesto para mí fue un sacrificio fue noche de desvelo, fue noche de estudio día y noche estudiando mostrándole un ejemplo digno a mis compañeros de que es un verdadero líder El director de la escuela Simón Bolívar manifestó su alegría por la graduación de estos patrulleros y lo que implica jurar ante la policía Estamos muy felices, esta casa de estudios ha entregado lo mejor de sí para lograr que la paz, la tranquilidad y la seguridad ciudadana sean un bien común para todos los colombianos El joven patrullero Santiago Ruiz envió un mensaje a aquellos jóvenes que desean hacer parte del cuerpo de policía Ser policía es un orgullo, un honor ser policía no hay palabras para describir lo que uno siente en este momento de graduación y en el momento de la preparación y en el proceso de ser policía Le recomiendo porque es la mejor institución la mejor manera de buscar una profesión y ser un verdadero orgullo para nuestras familias La escuela de policía continuará formando policías que aporten a la ciudadanía se acerquen cada día más a ella para brindar protección y seguridad Prográmate desde ya para el evento familiar sin costo que Confenalco Valle tiene para afiliados categoría A y B en el Club Colonial este sábado 16 de marzo Podrán disfrutar de obra de teatro infantil gato con botas piscina actividades celúdicas estaciones de feria legomanía concursos y mucho más Descarga ya tus boletas en eventosdelagente.confenalcovalle.com.co Te esperamos este sábado 16 de marzo En la graduación de patrulleros de la policía en la escuela Simón Bolívar se encontraba entre los 280 graduandos un joven que perdió a su familia en la tragedia de Mocoa, Putumayo Iván Ramiro Viedo oriundo de Putumayo se encontraba en el año 2017 en Magui Payán, Nariño como auxiliar de policía cuando se enteró de la tragedia ocurrida en Mocoa Una llamada telefónica de mi prima recibo donde me dice que mi mamá y mis dos hermanos han fallecido por la tragedia que ha pasado en los momentos en esos momentos siento como algo de dolor, pena La tragedia de Mocoa fue un desastre natural ocurrió en la noche del 31 de marzo y la madrugada del 1 de abril en el año 2017 cuando fuertes lluvias provocaron el desbordamiento de varios ríos en donde hubo 400 heridos 200 desaparecidos y más de 300 fallecieron El día 5 de abril siendo las 5 de la mañana llegué a la ciudad de Mocoa donde miro a las personas niños y ancianos o abuelitos miro como las circunstancias que están pasando miro como ellos corren lloran y mirar a los policiales que ayudan a esas personas a salvar a salvar las vidas de ellos entonces algo que a mi me motiva para yo poder seguir en esta institución tan hermosa que es la policía nacional de los colombianos El patrullero envió un mensaje a todos los jóvenes del país Pude alcanzar una meta el grado de patrullero y quiero hacer una gran invitación a todos los jóvenes de Colombia que a pesar de que la vida tiene muchas cosas difíciles o a veces muy hermosas pero a pesar de que todo lo que pase uno debe seguir luchando salir adelante sin pasar las consecuencias que estén pasando uno debe ser fuerte afrontar las cosas y que todo lo que se puede se logra La policía nacional recibe con orgullo a un patrullero que tiene toda la convicción de servir al país para ayudar y aportarle seguridad a la comunidad Este sábado 2 de marzo en Tuluá se llevará a cabo la conferencia Mitos y Realidades de los Procesos Electorales en Colombia evento organizado por los canales CNC Buga Tuluá Cartago y Palmira en alianza con la revista Imagen de los Vallecaucanos La gran alianza de los medios de comunicación CNC Buga Tuluá Palmira Cartago y la revista Imagen de los Vallecaucanos llevará a cabo la conferencia Mitos y Realidades de los Procesos Electorales en Colombia esta vez en el Club Confinal con Tuluá este sábado 2 de marzo a partir de las 10 de la mañana la conferencia tendrá como ponentes al magíster y senador de la República John Harold Suárez Vargas al doctor Pedro Felipe Gutiérrez Sierra magistrado y vicepresidente del Consejo Nacional Electoral al doctor Amado Gutiérrez Velázquez es presidente del Consejo de Estado y representante a la Cámara por el Valle del Cauca y el coronel retirado William Orlando Núñez Corredor es director de Seguridad Ciudadana de la Alcaldía de Bogotá Bueno, vamos para el municipio de Tuluá municipio del centro del valle muy importante también con municipios como Río Frío Trujillo Andalucía Bugalá Grande San Pedro vamos a estar allí reunidos en el municipio de Tuluá Mire, en eso tenemos que capacitar a la gente mucha gente se equivoca no con el deseo no con el dolo la gente se equivoca muchas veces los alcaldes los concejales los diputados es por el desconocimiento de normas y la gente comienza a aprender de la función pública cuando se va a ir yo pienso que eso tiene que corregirse porque hay gente que no de mala fe pero sí de manera desprevenida llegan a los cargos por acciones populares situaciones esporádicas espontáneas de la comunidad y luego se enfrentan a manejar un municipio y tienen dificultades temas de procesos electorales nuevo código de policía entre otros hacen parte de esta conferencia el tema es de generar un proceso donde los programas de gobierno cobren vigencia y que la gente vote más por candidatos que mejor por programas de gobierno por propuestas serias coherentes y pertinentes se le están dando se le está ayudando a la ciudadanía a que conozca las reglas de juego frente a un certamen electoral al evento electoral que va a entrar a definir el futuro político de estas comunidades con la elección de alcaldes alcaldes concejales diputados en algunos casos en juntas administradoras locales hay cosas que los candidatos o quienes están pensando en aspirar a ser elegidos no conocen o no conocen la reglamentación entonces sirve mucho para que conozcan por ejemplo entren a conocer si están incurriendo en una falta que puede dar lugar a una sanción económica o eventualmente pueda comprometer su cargo si salen elegidos entonces es importante que si piensan participar en un certamen electoral que conozcan las reglas de juego eso diría lo más importante obviamente se le da participación a la ciudadanía no solamente a los candidatos sino todo el grupo de personas que piensa participar en el certamen electoral que puede hacerlo como testigos como pregoneros como candidatos o simplemente como garantes del certamen electoral mitos y realidades de los procesos electorales en colombia una conferencia que ningún político dirigente o líder puede perderse ese sábado 10 de la mañana club colonial con fenalco tuluá entrada libre en cnc noticias hacemos nuestra primera pausa para comerciales y ya regresamos la s hospital departamental tomás uribe uribe de tuluá empresa empresa social del estado presta servicios de salud especializados en pediatría medicina interna ginecobstetricia cirugía general ortopedia y traumatología de mediana y alta complejidad y unidad de cuidados intensivos adultos a los habitantes de la ciudad de tuluá y su área de influencia con atención 24 horas en el servicio de urgencias y de lunes a viernes de 7 de la mañana a 5 de la tarde en consulta externa para mayor información comunicarse al teléfono 231 77 77 o en la página web www.hospitaltomasuribe.gov.com ahí viene Kate que vergüenza ay André todavía con esas gafas rementadas vamos para donde los profesionales en óptica de luz contamos con tecnología de punta de la mano del mejor personal capacitado en alta calidad para el asesoramiento de sus gafas con el nuevo dispositivo de medición digital iRuler que realiza mediciones de forma rápida y precisa óptica de luz me encanta y el examen es gratis somos barrios y compañía SAS distribuidores exclusivos de las bebidas refrescantes Bitcola entregamos más de 60 millones de litros al año y generamos más de 100 empleos directos en el centro y norte del Valle del Cauca y eje cafetero contáctenos en la ciudad de Tuluá parque industrial bodega E10 o al correo servicio al cliente arroba barrios y sia punto com o al teléfono 225-25-2581 10% de descuento 10% de descuento 10% de descuento 10% de descuento cancelando en febrero su impuesto predial unificado los comerciantes los comerciantes que paguen los comerciantes que paguen este mes su impuesto de industria y comercio obtendrán el 9% de descuento ahorre dinero y ayúdenos para que el cambio en Tuluá siga su marcha Tuluá enamora Gustavo Vélez Román alcalde municipal y continuamos con más información este sábado 2 de marzo a las 8 de la noche en CNS Noticias no se pierda el personaje de la semana con su jeipatiño y su invitado Martín Incapié quien analiza la posibilidad de presentar su nombre nuevamente como candidato a la alcaldía de Tuluá aquí un adelanto de lo que será esta entrevista Bueno, usted tiene más de 4 mil ¿Cuándo fue lo que usted sacó, doctor? ¿4 mil qué? En total tuvimos una votación importante de 4 mil 820 votos ¿Qué va a hacer con los 4 mil 820 votos? Bueno, he sido muy respetuoso y no me he perdido en la ciudad he estado atento al desarrollo he estado atento a las diferentes acciones que se han venido desarrollando en la ciudad he estado reuniéndome con diferentes grupos de personas y haciéndole seguimiento a todo esto precisamente para estar presente en esta campaña yo tengo una responsabilidad con esos 4 mil 820 votos que fueron votos, especialmente votos de opinión personas que se identificaron con las propuestas que hicimos y en ese sentido esa obligación me da para que hoy nuevamente esté como precandidato a la alcaldía y que su efecto analizando esa posibilidad de la candidatura si ya sea como candidato o ya sea como adherido a un grupo de algunos de los candidatos para poder hacer, llámoslo así dar cuenta de ese trabajo que se hizo y de ese apoyo que me hizo la gente aquí en Tuluá Precisamente como usted lo dice fue un voto de opinión recordemos quién es Martín Incapi ahora sí, recordemos ese paso no solo por la Secretaría de Educación de Tuluá sino también por la Secretaría Departamental de Chocó ese esfuerzo y ese trabajo que se hizo tan especial Ah, en La Guajira también todo ese tiempo que usted estuvo contemos un poco cómo fueron esas experiencias No, experiencias muy significativas es decir, para estar en lo público hay varios factores importantes no solamente en la formación académica sino en la experiencia y esa experiencia en lo público pues ha sido enriquecedora en el entendido de poder llegar a escenarios muy complicados porque yo siempre he reiterado que cualquiera puede ser buen marinero en aguas tranquilas pero realmente en aguas turbulentas no es tan fácil y allí ya tengo esa experiencia por eso, experiencia que he propuesto que sigo proponiéndole a los ciudadanos y que hoy sigue como tal vigente con más experiencia más formación académica y lo que adquirí fue una capacidad para poder gestionar desde lo público es decir, lo público hay que gestionarlo lo público hay que trabajarlo lo público es comunicación con el otro y eso es lo que hoy tengo yo para el servicio de los ciudadanos Pese a que el Valle del Cauca se encuentra libre de los efectos del fenómeno del niño se mantiene en observación la cuenca del municipio de Anserma Nuevo en el norte de nuestro departamento En una acción encabezada por la West Valle y la CBC Anserma Nuevo uno de los municipios en riesgo de racionamiento fue sometido a vigilancia ambiental en la cuenca alta de las quebradas Toro y San Agustín que abastecen el acueducto con el fin de reducir los impactos que pueda generar el fenómeno del niño hemos montado todo un sistema de vigilancia ambiental en la cuenca media y alta de las cañadas que abastecen el acueducto de Anserma Nuevo con apoyo de nuestra autoridad ambiental la CBC además de la vigilancia ambiental en las cuencas la construcción de un nuevo pozo profundo sigue siendo la alternativa de mayor garantía para evitar racionamientos en los tiempos de sequía En este momento estamos trabajando con Valle Cabucana para la elaboración de un proyecto ojalá que termine antes de este año para la construcción de un nuevo pozo o de un pozo para Anserma Nuevo esto sería ya el cierre total de la ecuación que va a garantizar y solucionar definitivamente el problema del agua en este municipio estas medidas hacen parte del cumplimiento del decreto 003 expedido por la gobernadora del Valle que invita a los alcaldes a tomar medidas para garantizar el ahorro y uso racional del agua crecimiento para mi negocio es el resultado de hacer las cosas bien empieza el año con pie derecho renovando por internet tu matrícula mercantil hazlo fácil, rápido y seguro en www.camaratuluá.org fecha límite 31 de marzo en las últimas horas se vio captura en Tuluá a tres personas presuntamente implicadas en casos de abuso sexual a menores de edad el coronel Guillermo Carreño habla sobre estos hechos el señor coronel Guillermo Carreño en las últimas horas tres hombres han sido capturados en Tuluá por actos sexuales con menores de edad si estamos con una estrategia muy importante con las unidades de infancia y adolescencia atacando estos fenómenos que son tan tristes donde afectan a menores de edad por eso se genera una captura muy importante a una persona por acceso carnal abusivo con menor de 14 años es importante determinar que de acuerdo a esta actividad se captura a esta persona hoy aquí en un barrio por una orden de captura por orden judicial de acuerdo a una actividad que se ha realizado en Caicedonia esto es un caso importante también tenemos esta persona es de 54 años agricultor también tenemos otro caso donde se capturan otra persona en el sector de de Río Frío que también venía con menores de captura eso es importante que de unas investigaciones cuando la gente denuncia estos casos de violación se inicia un proceso investigativo después salen las horas de captura nosotros las cristalizamos ubicamos las personas que vamos a capturar para cuando hagamos los hechos pues se genere y se cristalice esas capturas porque la gente siempre pregunta bueno denuncian y no pasa nada eso es un proceso que es demorado pero salen las horas de captura por eso en este momento se salen adelante todas esas capturas en CNC noticias los indicadores económicos del día el dólar subió 0.17% y se vende a 3.077 pesos con 35 centavos la unidad de valor real UVR del banco de la república subió 0.02% y se encuentra en 262 pesos con 38 centavos el precio del café subió 0.15% y se vende en los mercados internacionales a 98 dólares con 60 centavos la tasa de referencia de ETF subió 0.66% y llega a 4.57 puntos porcentuales el precio del euro subió 0.31% y para hoy se vende en las casas de cambio a 3.514 pesos con 63 centavos hacemos una nueva pausa para comerciales y ya regresamos con mucho más aquí en CNC noticias ven al restaurante el paisita campestre en Andalucía un lugar para compartir en familia o disfrutar con los amigos vive la experiencia de la auténtica comida paisa con un ambiente 100% campestre estamos ubicados en Andalucía a 200 metros de la variante vía Campo Alegre el paisita campestre en Andalucía la sazón que a todos nos encanta Almacen Todo todo para el hogar somos distribuidores de Corona y muchas líneas más se encuentra cristalería estufas vajillas visítanos para tener el gusto de atenderlos Almacen Todo calle 27 número 2144 teléfono 224-2680 ah, pensaron que no me iba a ir con Ciro para San Andrés que se volvieron me voy Seguridad Segal líderes integrando servicios informe 925-0973 celular 316-098-6844 Seguridad Segal para su tranquilidad con toda seguridad toda una organización a su servicio Ahora vamos con la más completa información deportiva El domingo 3 de marzo se jugará el partido en Villavicencio entre la Corporación Club Deportivo Tuluá y Llaneros Nuestro reportero Juan David García nos tiene más información sobre el compromiso Cortulú Cortulú Manuel Calle Lombana y la posible alineación sería con Manuel Gardani Arias en el arco lateral izquierdo Daniel Mera lateral derecho Giancarlo Colorado Los agueros centrales estaría Dubán Biafara junto a David Montoya en la primera zona de volantes hay una duda si sería Jaime Córdoba o Edwin Lazo todo dependiendo cómo se recupere Jaime Córdoba en estos dos días que quedan para el partido estaría con Juan Camilo Roa en la segunda zona de volantes el experto el veterano Mayer Candelo que vuelve después de una sanción en la banda derecha estaría Guillermo Murillo acompañado con José Hugo Palacios el jugador del partido pasado contra el equipo de Fortaleza y en punta el goleador con cinco goles en el torneo Sebastián Herrera Gracias Juan David por su completa información a falta de tres días para que se juegue el compromiso entre Cortulú y Llaneros en Villavicencio habla en CNC Noticias el volante del Cortulú Mateo Trejos El partida del día domingo en el departamento del Meta hará que el equipo Corazón llegue concentrado futbolística física y psicológicamente para que pueda sumar puntos en condición de visitante Bueno creo que que se viene trabajando de la mejor manera ya que el grupo sabe a lo que se va a ir a enfrentar allá a Villavicencio pero pero bueno creo que en los entrenos que se ha hecho esta semana se ha sabido manejar ese tema El volante sabe que el grupo tiene sus debilidades y hay que tener cuidado con las falencias para no dejar puntos en el camino Bueno creo que hay que estar muy bien ordenados ya que ellos son muy fuertes a la hora de contraatacar y eso es lo que van a querer ellos atacarnos ya que la cancha les puede ayudar mucho a ellos pero bueno creo que estar concentrado y bien parado durante los 90 minutos nos dará los 3 puntos Así como se hace la autocrítica se debe analizar el equipo rival Bueno creo que el juego de ellos es por banda y pienso yo que por dentro se les haría mucho daño ya que con el buen manejo de pelota que tiene el equipo se pueden hacer rupturas y por ahí encontrar el gol El compromiso pasado fue un bálsamo para el grupo en el área anímica previo al duelo que se llevará a cabo en un escenario que no le trae buenos recuerdos al conjunto corazón como es el estadio Manuel Calle Lombana Y mucha atención a esta buena noticia se abrirá un proceso de iniciación formativa en el atletismo para los jóvenes que quieran participar El atletismo ha crecido considerablemente en la ciudad de Tuluá según el profesor Luis Arevalo Pues han contratado un profesional en la educación física esperemos que le den las pautas y el respaldo que se requiere para que en esta misma forma él pueda visitar las nueve comunas de Tuluá y lograr socializar que es el mini atletismo y con festivales podremos obtener más atletas que vengan y representen a nuestro municipio El profesor Luis Arevalo no quiere que esto solo sea por diversión también desea proyectar a futuro a sus corredores Hablar es de que Superate trata va a cambiar de nombre por el nuevo gobierno vienen otras iniciativas y entre esas iniciativas nace de que se debe fortalecer mucho la parte de las interclases o sea que en la base que tienen las escuelas y los colegios se debe trabajar con programaciones de festivales atléticos una dos pruebas triatrones que estamos muy de moda entonces esperamos que en esta misma forma podamos lograr incentivar y motivar a todos los niños de Tuluá En el atletismo hay tres modalidades correr saltar y lanzar el deseo que los resultados se le den como los espera si todo se da a un mediano plazo podemos decir que Tuluá va a tener una escuela grande de atletismo que es lo que se busca ya tendría que el INDER teniendo ya la materia prima que son los niños lograr crear un gimnasio donde podamos tener todos los elementos necesarios para comenzar a buscar en cada de los niños sus condiciones físicas Según el profesor y sus ayudantes ya tienen un plan estructurado para incentivar a los chicos y chicas para que se animen a entrenar este deporte Y hasta aquí nuestra información deportiva una pausa y ya regresamos con Zona Rosa Terminal de Vidrios y Aluminios es una empresa tulueña con 35 años de experiencia mejorando y embelleciendo las fachadas e interiores de casas oficinas fincas somos distribuidores mayoristas de aluminio vidrio policarbonato acrílico PVC y accesorios en nuestro amplio portafolio encontrarás cielos falsos como el PVC y Copor estructuras en policarbonato alveolar fachadas y divisiones en vidrio de seguridad invitamos a los vidieros alumineros arquitectos ingenieros y maestros de obras a que nos visiten en la calle 27 número 18 a 10 en Tuluá Valle en Surtites Tuluá tenemos todos los uniformes de los colegios públicos de Tuluá además medias camisillas batolas camibusos pantalones sudaderas y mucho más para que regreses al colegio y lo mejor nuestros precios de temporada escolar Surtitex perfectos en Hermes Car contamos con flota propia de auto de todas las gamas para satisfacer su necesidad ofrecemos autos modernos limpios y en óptimo estado para garantizarle a usted una mejor experiencia cuando usted alquila un vehículo en Hermes Car cuenta con todo el respaldo de un equipo de profesionales a su servicio por eso lo invitamos a que conozca y haga parte de nuestra familia Hermes Car servicio a nivel nacional 350-887-7766 320-688-4650 ahora sí te llegó la hora de viajar a San Andrés Cartagena o Santa Marta con GANE arma tu combo y elige tu viaje juega el combo chance millonario más chance de mil pesos en adelante o doble chance de tres mil o dos mil pesos más un chance de mil pesos en adelante y si tú ganas escoge donde quieres ir San Andrés Cartagena o Santa Marta adicional gana quinientos mil pesos para gastos en el viaje sorteo 20 de marzo deposita las colillas no ganadores en los buzones y participa por el viaje para dos personas todo incluido GANE le apuesta la felicidad feliz inicio de mes bienvenidos al espacio favorito del entretenimiento Vallecaucano esto es Zona Rosa y yo soy Tian Giraldo hoy es viernes el cuerpo lo sabe pero antes que nada yo les deseo un feliz día a todos los contadores públicos de la región Zona Rosa puso el lente en una agrupación 100% Vallecaucana si señores así como lo oyen para todos sus males El Santo Remedio ellos son El Santo Remedio agrupación colombiana de rock y pop que le apuestan a la fusión de ritmos como el funk reggae y jazz conformada por Ernesto Montoya Alex Caicedos y Pablo Gómez El Santo Remedio tiene ya una trayectoria de seis años venimos hace seis años ensamblando nuestra música obviamente todos hemos hecho parte de otras agrupaciones incluso pues nuestros compañeros de agrupaciones internacionales hemos reunido y hemos montado nuestro grupo a nuestro estilo es un estilo propio tocamos de todo un poco pero a un estilo muy propio Pablo Gómez es músico percursionista y docente nacido en el corazón del valle en la agrupación maneja diferentes estilos musicales lo que le da a El Santo Remedio su estilo propio Alex Caicedos conocido por su virtuosa interpretación de la guitarra hace parte de El Santo Remedio siendo el compositor de la mayoría de las armonías musicales Ernesto Montoya es ingeniero ambiental cantante guitarrista y autor de las letras de El Santo Remedio el cantante nacido en Trujillo Valle es compositor de las canciones Sin Remedio y Me Gusta Más y Más pues nuestro proyecto va dirigido a todo el público incluso desde los jóvenes adolescentes hasta el público mayor ya que tocamos baladas de los 60 rock en español incluso salsa merengue antillano o oleros pero siempre a nuestro estilo desde hace un tiempo venimos escribiendo canciones de El Santo Remedio hemos estado grabándolas es una canción que se llama Sin Remedio también tenemos otro tema que se llama Me Gustas de Más y una serie de canciones que las pueden encontrar en nuestras redes sociales Santo Remedio Music allí estamos con nuestra música para que nos apoyen y nos sigan para olvidar todos sus males disfrute de buena música y El Santo Remedio y Detalles Manny nos enseña a preparar una frase en brownie para hacer especiales en todo momento en muchas ocasiones cuando queremos sorprender no encontremos la manera adecuada para hacerlo hoy en Zona Rosa Detalles Manny nos enseña una forma fácil para hacer especiales en todo momento Hola soy Jessica Detalles Manny y hoy vengo a enseñarles a realizar esta frase en brownie para la preparación de la premezcla se necesita 500 gramos de premezcla para brownie 175 gramos de mantequilla 2 huevos 100 mililitros de agua se mezcla con la batidora a velocidad 1 la base debe de quedar máximo de 2 centímetros una vez listo el brownie se requiere la base de brownie fondant rojo y blanco letras azúcar pulverizada y zumo y zumo de limón vamos a empezar a sacar letra por letra se hace de esta manera se hunde y se muere previamente a esto tenemos que tener nuestras manos completamente limpias haberlas lavado primero se va sacando del molde suavemente con la yema de nuestro dedo índice se deja aquí a un lado porque este se va a utilizar ahorita para sacar el fondant estos se colocan sobre unos capacillos o virutines o capacetes le llaman se van colocando y se van dejando aparte letra por letra con cuidado de no ir a desbaratarla bueno tenemos los corazones que son los que se van a utilizar para decorar la frase y las estrellitas que son las que separan cada letra o sea las que van denominando de que es T Q M para que no quede junto todo para empezar a decorar vamos partiendo de a pedacitos del fondant blanco estiramos y estiramos y estiramos el fondant cosa de que no nos vaya a quedar una capa demasiado gruesa ni muy delgada porque se puede romper lo estiramos varias veces y con el cortador sacamos la letra que necesitamos en este caso la T volvemos y hacemos lo mismo con las otras letras con cada una de las letras incluyendo los dos corazones y las dos estrellas que se van a hacer con la roja este es nuestro producto terminado cuando el fondant queda así de esta forma que quedan resticos del azúcar se le aplica mantequilla por encima para que ya se desaparezcan los restos del azúcar este producto se puede utilizar para un cumpleaños para un aniversario para un día de la mujer para un día de la madre para un día del padre o simplemente para hacer sentir bien a esa persona que tanto queremos y tener un detalle con él o con ella para darle la terminación a nuestro detalle vamos a hacer un glaseado este es un glaseado que es que se realiza de forma súper rápida pero no es el común el que se utiliza normalmente es el glase real este es para cortar tiempo es con azúcar pulverizada y limón zumo de limón se le aplica se revuelve se va buscando la consistencia que necesitemos procedemos a colocarle los puntitos letra por letra se hace muy suavecito para que no vayan a quedar muy grandotes ya nuestra frase está lista añadimos globos tarjeta y chocolates y queda listo para obsequiar y en biografía rosa le presentamos hoy la historia de Argemiro Jaramillo un hombre al que el buen humor le cambió la suerte en biografía rosa hoy le presentamos la historia de vida de uno de los artistas de música popular más exitosos de colombia Argemiro Jaramillo conocido como el poeta del despecho se ha destacado por componer canciones para Darío Gómez el charrito negro Fernando Burbano Johnny Rivera Luisito Muñoz Areli Senado entre otros a los que hoy en día les da la talla como cantante el poeta del despecho es el menor de siete hermanos nacido en los Andes Antioquia a los nueve años de edad su familia se muda al pueblo de Jardín Antioquia a los trece años mientras los jóvenes disfrutaban de su adolescencia Argemiro ya trabajaba después de laborar yo le cuento que yo no tuve niñez de trece años ya me tenía con una macheta terciada laborando en el campo cogiendo café boleando machete abonando boleando asadón bueno todas estas labores del campo a los diecinueve años ya me salí del campo al pueblo a trabajar en bares y cantinas ahí fue donde me apasioné por esto de la música popular de tanto colocar a Darío Gómez al charrito negro a Luis Alberto Posada yo decía que bacano algún día uno escuchara una canción de uno en la voz de un maestro de esos de ahí empecé a escribir canciones con la posibilidad y la ilusión de que algún día alguien me parara bolas me fui para Medellín en el año 92 una mochilada de composiciones donde eso era una ortografía petarda el corazón con ese hacer sin H bueno pero yo sabía que decía ahí y conocí al charrito negro en el desaparecido Disco Victoria y ahí fue donde me empezó a dar la posibilidad de grabar mis canciones y ahí fue como la puerta para tantas cosas que se vinieron después de esta manera su carrera despegó cuando las canciones Somos Tierra El Suicida Tu Mendigo Nacimos Para Amarnos el recordado muñeco de vitrina eran las más sonadas en la radio colombiana sin embargo el talentoso autor nunca se tuvo fe como solista ¿Qué pasó con tu muñeco de vitrina? El playboy de ojitos verdes que encontraste no disqueses si era el amor de tu vida si por él a mí a una orilla me tiraste componer por otros artistas porque la verdad yo me escuchaba horrible o sea de hecho los hermanos míos me hacían bullying en ese tiempo eso no se llamaba conocía bullying pero ahora me hacían un matoneo yo empezaba a cantar en mi casa canciones que yo componía y les daba risa de hecho yo tuve una experiencia muy triste que me marcó la vida y por poco frustra mi carrera como cantante que fue que una vez yo vivía en una vereda que eran cuatro casas los sábados se reunían en una casa a hacer un grupo de oración entonces yo no fui yo dije que no iba porque estaba indispuesto y se fueron todos y yo asumiendo que estaba solo en mi casa me paré en el tocador de mi hermana cogí una escoba y le amarré un cepillo de esos de peineta en la punta y empecé a cantar a cantar una canción de Camilo Sexto y yo era haciendo las figuras de Camilo Sexto yo asumía que estaba solo cuando acabé la canción estaban todos mis hermanos detrás de la puerta y eso me metieron una gozada que me hicieron llorar cada que yo cantaba una canción ¡epa! Camilo Sexto entonces yo estuve frustrado para ahí tres años entonces yo antes muy guapo que saqué la cabeza del pantanero y salí adelante pero yo no me creía el cuento de cantar yo quería mi sueño musical componiendo y de ahí me empeñé a componer canciones pues en el 2006 me dio el arrebato de grabar pero por grabar no buscando ser famoso con la música y mire que se pegaron temas como Paqué con Lágrimas Deseo Migajas de Amor Sacrilegio de eso que empezó como una aventura como un arrebato y ya en el 2010 sí me tocó ponerme serio y volverme de verdad cantante porque ya los alcaldes empezaron a llamarme queremos que usted venga a cantar y bueno ya nos creímos el cuento y solo me arrepiento de una cosa no haberme retirado antes del humor para haberme dedicado a la canción antes de tiempo pero bueno Argemiro Jaramillo se dio a conocer alegrando la vida de las personas el humor siempre hizo parte de él en programas televisivos como La Luciérnaga El Cucuyo duró contra el mundo el factor X de las estrellas causaba sensación con su personalidad jocosa ¿Qué? 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 Acabé de hablar con mi comandante Chávez mi parcero Correa y el asesor de imagen mío que es Nelson Mandela y Poncho Rentería y me dijeron que no tiene punto y que hay cuando trabajaba en las fincas que era cogiendo café había unos cambuches donde todos los trabajadores por la noche se reunían uno a fumar marihuana otro a contar chistes eso olía ese cambuche a marihuana pecueca, cigarrillo eso tenía un híbrido de todo y mi mamá nos decía ah, ah, allá afuerita allá no se me vayan a meter entonces nosotros nos hacíamos afuerita y empezaban a contar chistes entonces yo esos chistes me los grababa y al otro día los contaba a mis compañeritos y yo veía que les gustaba que caía en gracia yo dije esta puede ser una buena alternativa cuando me fui para Medellín yo no tenía ni estudio ni amigos políticos ni rosca con nadie entonces me pegué de lo único que tenía que era trobar y hacer chistes y por ahí rompí hielo y ya me fui a conocer y bueno diría que usé como trampolín lo de la troba y los chistes pero el sueño mío estaba más enfocado en la música pero por ahí abrimos la puerta un hombre sencillo amante de las canciones no tan pegadas en las emisoras Argemiro Jaramillo reveló tips para levantar pues el Viagra es uno el Viagra el Borojo es muy bueno y para tumbar la huracuña eso si levanta no para levantar viejas por ejemplo ser original ser muy neto ser no sé ser muy hablador pero hablador rico agradable no palabrero enredador nada hay que saber levantar novia siendo muy original y haciéndose el quebrado así usted tenga formita haga el quebrado que la vieja que lo quiera uno quebrado es porque si lo quiere pues usted va de fafarachoso así yo tengo un carro una finca eso lo quiere a uno hasta todo el mundo pues para levantar otras cosas ya les di los tips borojo camarones o un preservativo con varillita para que le dure levantado al menú Argemiro Jaramillo es un artista al que no le afana la fama eso de la fama yo digo que es una vaina pendeja que se inventaron los que de pronto tienen un poquitico de suerte para ahorrarse las filas para manejar borrachos para pasar por encima de todo el mundo somos seres humanos igualitos a todos pagamos servicios nos atrasamos en tarjetas de crédito somos racionales iguales a todos entonces es no creerse en el cuento y es madrugarse todos los días echarse la bendición encomendarse a papá Dios y salir a romperla un hombre que evidentemente no olvida sus raíces sencillo, apasionado y que notablemente ama lo que hace bueno para toda la clientela de Zona Rosa y CNS Noticias vamos a hacer la canción que estamos lanzando mi pecado mi pecado es saber que aunque no debo soy adicto de tu amor es sentir que toco el cielo cometiendo un grave error eres mi vicio mejor mi mayor necesidad mi pecado predilecto mi mentirosa verdad eres mi mejor error mi más falsa realidad eres descaradamente toda mi felicidad ay amasita se los quiere y hasta aquí toda la información del entretenimiento en Zona Rosa nos vemos en una próxima emisión acá mismo en el canal de nuestra gente recuerden siempre refrescar su estilo como autoridad en las empanadas les cuento que las empanadas de taponcho mucho sabor pagan impuestos no ocupan espacio público no como ají se lo obsequiamos con las empanadas venga disfrútenlas sin miedo a que lo capturen en la carrera 26 2341 mucho sabor en materiales y pintura la 30 esquina siempre innovamos con nuestros productos ven renueva tu casa en navidad y año nuevo con la calidad de materiales y pinturas la 30 esquina también tenemos pintura para la industria automotriz arquitectónica vinilos lacas esmaltes poliéster y poliuretaño visítanos en la carrera 30 20 60 celular 316 629 3708 teléfono 24 5510 materiales y pinturas la 30 esquina majava kifa paisanos majitos queridos hoy no voy a hablar de arroz voy a invitar a los amigos que han viajado conmigo a San Andrés México o Cuncún esta vez los voy a invitar a mi país país bello maravilloso en historia y religión Turquía oh que lindo consulta mis planes llamando a mi lulular al 315 536 815 y todo esto porque usted ya sabe quien soy yo bodega del pañal montana tiene todo para los pequeñines de la casa una hermosa y amplia sala de ventas donde encontrarás grandes promociones en pañales también tenemos juguetes ropa y accesorios para bebés rápido servicio domicilio carrera 23 número 2620 teléfono 2240536 y 2258181 entre los verdes cañaduzales del valle del cauca emerge la mejor empresa panelera del país panela el trébol producto colombiano con sello de calidad y con tech bebida natural que no le falten sus hogares panela el trébol energía para toda la vida en la mañana de este viernes se realizó la instalación de la primera sección ordinaria del consejo municipal acabamos de de terminar la sesión el señor alcalde hizo presencia en esta mañana y nos acaba de instalar las primeras sesiones ordinarias de la vigencia de 2019 que abarca los meses de marzo y abril del presente año fue una sesión interesante el alcalde tomó su iniciativa en el marco de dar la instalación y el señor alcalde hizo un referente un balance de lo que han sido sus prácticamente tres años en el proceso como ejecutivo de la administración municipal los concejales debatieron varios puntos importantes sobre la administración correcta de los recursos y la proposición de un cabildo abierto relacionado con el gremio de transportadores ahorita se trajo a cada colación por el honorable concejal en un marco muy respetuoso con una proposición la cual obviamente como digo tuvo el debate yo en un referente al igual que el honorable concejal doctor Jorge Montes pues teníamos algunas dudas con respecto no a la situación que vivió el gremio sino a la situación procedimental de si tenemos la competencia para nosotros iniciar un tema de un cabildo abierto porque sabemos que es un mecanismo de participación ciudadana por otra parte algunos ediles mostraron su descontento por las obras que están paradas como es el caso de la nueva terminal de transporte eso es un tema del mismo control político el control político que marca la tendencia que tenemos la autonomía de llamar de incitar o sea para los servidores públicos es una citación o un requerimiento de que se presenten ante los diferentes temas que se vayan a tratar y donde ellos deben hacer presencia y donde nosotros tenemos unos términos para hacerlos venir donde ellos vienen acá y donde ante algunas necesidades también nosotros podemos invitar algunos gremios entonces algunos son citados y otros tienen la calidad de invitados y el tema acá es hacer el control político que se viene haciendo como la constante en la próxima sesión se estudiarán las proposiciones de los concejales y los grupos promotores de los requisitos de ley en la programación de las siguientes sesiones 14 entidades se reunieron para estipular el decreto que regula la movilidad de tracción animal en el municipio de Tuluá con el fin de determinar los artículos que aún deben ser reglamentados en el marco de la reunión de la junta defensora de animales del municipio de Tuluá se debatieron las disposiciones que hacen falta para empezar el proceso de pedagogía con los carretilleros el objetivo de la reunión fueron tres puntos uno el reglamento interno que se va a implementar en la junta y dos el decreto de vehículos de tracción animal en este periodo de seis meses que ya iniciaron y tercero el centro de zoonosis los avances que hay al respecto el decreto sobre la regulación de tránsito de vehículos de tracción animal inició su proceso de socialización y estipulación de las disposiciones que el decreto señala lo que nos queda en este momento por reglamentar es la fecha que tienen los señores y señoras carretilleros para registrarse dentro de la administración municipal y a partir de ahí de ese registro ellos ya digamos empieza todo el proceso del concepto técnico por secretaría de tránsito y el concepto médico por secretaría de salud la reglamentación busca que los 400 carretilleros en Tuluá se registren en la secretaría de tránsito para legalizar el oficio y compren los microchips que instalará la secretaría de salud por el valor de 25 mil pesos el decreto tiene sus artículos que debe tener una placa debe tener unas marcaciones el vehículo que exige tránsito el equino debe tener un microchip instalado debe cumplir con unas condiciones físicas y eso lo valorará el médico de la administración municipal los caballos que no cuenten con las condiciones de salud reglamentarias serán decomisados por otro lado afirman que existe una sobrepoblación de equinos debido a que el decreto no está operando y algunos carreterilleros de otros municipios se trasladan a la ciudad queda solamente definirle la fecha a las personas para que es el límite de inscripción los que ya no queden dentro de este grupo registrado digamos ya no estarían podrían ser sancionados según las medidas del decreto el centro de zoonosis será adecuado para los caballos que sean decomisados y necesiten atención veterinaria la gobernación del valle se encuentra presente en la feria mundial de anato en bogotá y desde allí se invita al mundo a vivir esta experiencia durante la instalación de la trigésima octava versión de la vitrina turística anato 2019 la gobernadora de la francesca toro reafirmó ante empresarios nacionales e internacionales delegados de los 32 departamentos dignatarios de países invitados y representantes del gobierno nacional las potencialidades y el trabajo desarrollado en la región que hicieron del valle del cauca el invitado especial de la feria más importante del turismo de colombia y latinoamérica somos un valle que encanta cali nuestra ciudad principal es la capital mundial de la salsa de la alegría la capital deportiva de américa una de las ciudades más hermosas e interesantes para vivir según la revista Forbes y una de las 10 mejores urbes para mudarse en el 2018 somos la magia del pacífico una fortuna natural cubierta de bosques ríos y bahías cuatro veces declarada por la unesco como patrimonio inmaterial y natural de la humanidad somos paisaje cultural cafetero en 10 municipios del norte del valle del cauca desde el presidente Iván Duque hasta los anfitriones de la feria turística destacaron las bondades del departamento y destacar la condición del departamento del valle como invitado especial a esta vitrina gobernadora de Lilian Francisca después de varios años de trabajar en esta oportunidad el valle del cauca retoma esta iniciativa para que la región se destaque en torno al turismo la gobernadora de Lilian Francisca Toro recordó como desde el inicio de su gobierno se emprendió un trabajo de corazón en tres líneas estratégicas la competitividad la promoción turística y la infraestructura como resultado de nuestro compromiso crecimos en un 11% en llegada de turistas ocupamos el tercer lugar en el índice de competitividad turística por departamentos el segundo lugar por municipios con Guadalajara de Buga y el primer puesto de mejores prácticas turísticas a nivel nacional para la gobernadora la vitrina turística Anato es la oportunidad para antojarse del destino Valle del Cauca los vallecaucanos les abrimos los brazos las salas los mares y los caminos y los invitamos a vivir la experiencia de un departamento que está hecho de trabajo de corazón bienvenidos al Valle del Cauca bienvenidos a vivir al ritmo del pacífico la nueva aerolínea regional que llega al Valle del Cauca la tendrá el departamento estratégico para sus operaciones gracias a los esfuerzos del gobierno departamental en cabeza de la gobernadora Elian Francisca Toro por mejorar la conectividad del Valle del Cauca llega una nueva aerolínea que facilitará la conexión entre regiones Avianca Holding está preparando una nueva aerolínea no se ha confirmado todavía la marca está pendiente que eso se anuncie en el tercer cudo de este año pero ya sabemos que es una aerolínea nueva que va a conectar al Valle del Cauca con otras regiones con otros destinos el departamento se fortalece y apunta a ser uno de los principales receptores de turistas del país la llegada de esta nueva aerolínea al departamento se suma a la compañía Aeroméxico esta nueva aerolínea regional que llega a operar en Cali que va a tener Cali como una ciudad protagonista dentro de su red de rutas y que conjuntamente vamos a desarrollar algunos mercados que hoy en día regionalmente ya vemos que necesitan una atención especial según Julián La Verde esta aerolínea pondrá un foco muy específico en la región en sus necesidades y lo más importante la interconectividad entre regiones evitando escalas en ciudades capitales como Bogotá y así hemos llegado al final de CNC Noticias por el día de hoy no olviden que en horas de la noche estaremos con una nueva emisión gracias por sintonizarnos y seguirnos en las redes sociales feliz tarde para todos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!